¿Qué tal? Miren, este video que van a ustedes a ver, se los voy a colocar al final con el audio original Es una denuncia de un ciudadano consciente, responsable, que arriesgándose, porque esa es la realidad Ustedes imagínense qué pasaría si alguno de estos ojetes del PRI hubiera llegado en el momento en el que él grababa todas estas atrocidades Imagínense lo que le habría pasado Esto ocurrió en Jalapa, el hombre este se metió a una bodega de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP A grabar toda esta evidencia clarísima sobre el fraude que se sigue maquinando ya desde este momento que está operando Y que al parecer el IFE y la FEPADE pues no lo ven Oiga, pero estas son las evidencias señor IFE, ¿cuáles? No, 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 yo no veo nada Pero aquí está el video, ¿cuál? Bueno, este es el video Hay infinidad de cosas Hay desde cobertores, láminas, jarras, paraguas Todo lo que ustedes se puedan imaginar Despensas Vean esa montaña de despensas El dinero, el dineral que está ahí invertido Para comprarle el voto a la gente más necesitada, más jodida, más humilde y más ignorante del estado de Veracruz Este simple hecho, este nada más Si el pinche IFE, si la FEPADE trabajaran y no estuvieran apoyando al puto de Peña Este hecho era suficiente para anularle la candidatura a cada uno de los pendejos Que aparece su nombre en los artículos que van a utilizarse para comprar el voto de la gente Y hay varios candidatos O sea, hay candidatos a diputados Me parece que uno a senador El propio Peña Pero nuestro órgano electoral Aquel que tanto han cacareado los medios de desinformación masiva Que tiene que ser respetado por Andrés Manuel López Obrador Y tanto están chingue y chingue y chingue Vas a respetar el fallo Vas a respetar la decisión Vas a respetar ¿Cómo es posible que no creas en nuestras instituciones? Oye, pero tú mandaste al diablo a las instituciones Pues es que es lógico Esto es el fraude ¿Cómo podemos respetar un resultado a favor de Peña Nieto con todo esto que se está ofreciendo? Voy a subir otro video también junto con esta serie que estarán ya arriba el día de hoy Donde se comprueba también Que el propio sindicato El Baester Gordillo El sindicato de trabajadores de la educación Está trabajando a favor de Peña Nieto Es una mamada eso De que Cuadri es un candidato Y que le tiran a Peña Y que la chingada Y que se pelearon Todos sabíamos que no era cierto Bueno, ya tenemos las pruebas Y estas pruebas ya también llegaron a la FEPADE Ya se denunció En la FEPADE El IFE tiene Obligatoriamente que anular La candidatura De Enrique Peña Nieto Tienen que hacerlo Si fuera una institución Verás Si fuera una institución Que cumpliera Con su responsabilidad Peña no tendría que estar contendiendo ya ¿Cuántas veces no rebasó ya el tope de campaña? Y luego hay todavía pendejos Que se atreven a decir Es que ¿Cómo es posible Que estén hablando de fraude Si no se lleva a cabo la elección? Bueno, esto es un fraude Vean nada más Cobertores Frazadas Ropa Es que hay de todo Playeras Mantas Banderas Esto es Esto es una Una asquerosidad Esto es el asco Del PRI El que siempre Ha tratado De vernos La cara de pendejos Es hora de que despierten Chingada madre Dejemos ya la apatía Vamos a dejar de creer En que Va a haber una Diferencia Entre el PRI De antes Y el PRI De este pendejo No, por favor Esto lo hicieron Hace 10 años Hace 20 Hace 30 Hace 40 Esto lo han hecho Siempre Porque Debemos creerles Que llegando el puto de peña A la presidencia Estas cosas Van a cambiar Porque debemos creerles Que no va a haber represión Que va a haber libertad De expresión Que va a haber Mejores salarios Que la economía Se va a mover Que vamos a tener seguridad Si en lo básico En las reglas Del juego No son capaces De cumplir Y me viene a la mente En este momento La carota Del cínico De Videgaray En los programas Con los tres asesores De la De la campaña De los candidatos Del PRD Pan Y él Ahí con Carmen Aristegui Negando Que estas cosas Ocurran O sea Son fantasmas Que vemos Según el hijo De su puta madre ¿Y esto qué es? No, no, no La neta A todos los PRD Que vean esto Este es el país Que nos quieren dejar A los que tenemos Un pensamiento Libre Una conciencia Y una forma De querer hacer De México Un país Diferente ¿Esto es lo que quieren Para nosotros? ¿Qué culpa tenemos De sus asquerosidades? No mamen Somos muchos más Los que queremos Que este tipo De cosas Acaben ¿Con qué cara Pueden ver A sus hijos Después de participar En estas marranadas? ¡Chinguen a su puta madre! Denuncien esto Difundan los videos Hay que guardarlos Hay que subirlos Hay que denunciar Hay que denunciar Porque desafortunadamente No tenemos más armas Yo Yo la neta Con tantas cosas Que estoy viendo Yo no auguro Un buen día El 2 de julio No porque no se vaya A ganar la elección Sino porque Si la ganan Estos perros Con fraude Vamos a ver Muchísimos Millones De mexicanos Muy encabronados El fraude Está operando Y hay que denunciarlo Y hay que estar atentos Y hay que seguir Denunciando Ahí les dejo El video Completito Para que lo analicen Saludos Estamos en Jalapa Veracruz En una de las bodegas De la SEP La Secretaría de Educación De Veracruz La cual Alberga Mucho material Con el cual El PRI Piensa comprar Los votos Como cada vez Que hay elecciones Aquí en el estado De Veracruz Pero ahora Claramente Pues apoyando A los Candidatos A diputados Federales Y senadores Y obviamente Pues Enrique Peña Nieto Podemos ver Láminas Podemos ver Cajas con Material Muchas colchonetas Cientos y cientos De colchonetas Mochilas Este candidato No lo conozco Pero miren Sillas Al por mayor Que tal La torre De despensas La cual Se incrementa Todavía Más Para Al fondo Propaganda De PRI Están en el suelo Es un borral Una bolsa Y estos Pues son Enceres Son Paraguas Agarra Tuppers Obviamente Estos son de rojo Estos son Es material De la sed Miren nada más El cinismo Con el que Se trabaja Para comprar Los votos De los Veracruzanos Que más Lo necesitan El de yunes El cual es Diputado federal Y va para Senador Bolsas Paquetes De cobertores Cada bolsa Contiene 30 Hay como Entre 300 Y 400 Paquetes De estos Las colchonetas Llegan hasta Hasta el techo Como lo pueden ver Mucha propaganda Juguetes Para los Niños No Se me hace Correcto Que El gobernador Está haciendo Esto y lucrando Con la necesidad De la gente Pero Es lo que Siempre pasa Cada vez Que elecciones Es lo mismo El PRI Se vale De estas Artimañas Para Comprar A la gente Miren nada más Esta es otra Perspectiva De Despensas Más Cobertores Es decir Cada Paquete Trae 30 Cobertores Aquellas Cajas Tienen botas Impermeables Fábricas Fábricas De Impermeables Y botas Bien Cuando El actual Gobernador Javier Duarte Estaba para Como candidato Para Gobernador De Estado De Veracruz En su campaña Se creó Una canción Que decía Quiero Ayuduarte Luego cambió Quiero Ayudarte Pero lo que no sabía Que Se convirtió En una fundación Esto es lo que vamos A encontrar También Y dice Fundación Ayudarte Renovación Unidad Veracruzana Enrique Peña Nieto Aquí podemos ver Pepe Yunes Apasionado Por Veracruz Pri Sigamos con la propaganda Aquí también hay colchonetas Demasiadas Llegan hasta el techo Tenemos Mucha propaganda Llantas Colchonetas Miren nada más Todo esto Por apoyar A los candidatos Del PRI Aquí En el Estado De Veracruz Precisamente En Jalapa Veracruz En Jalapa V